Familia bonita, ya estamos en Heraldo Kids y el Día del Amor y la Amistad ya es este domingo. Y si aún no han comprado regalos, qué bueno, porque aquí les vamos a enseñar a hacer un hermoso, sencillo, económico y divertidísimo portarretratos para San Valentín. Y nuestra guía para ello es mi queridísima Lorena Ochoa de Taller de Creatividad y está acompañada por dos grandes invitados, Tabata y Fausto, que ya están aquí. Bienvenidos, ¿cómo están todos? ¡Bien! ¡Bien! Exactamente, Lore, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y con ese recibimiento mucho mejor. ¿Verdad que sí? Me encanta, me encanta la energía que tienen los niños para nosotros los adultos y también para imprimirle estos detalles para el Día del Amor y la Amistad. Lore, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo vamos a hacer este marco? El día de hoy vamos a hacer este portarretratos que es súper, súper sencillo y además muy económico y fácil de conseguir, los materiales. Importante. Sí, claro, siempre tratamos de conseguir cosas que estén en la casa y si no es así, que sea muy fácil conseguir. Fíjate que ahorita estábamos hablando, Lorena, de todas las actividades que tienes en tu Instagram y cómo los vas, pues, dosificando y haciendo cada vez más sencillos. Y qué importante es, porque de verdad que las mamás allá en casa estarán de acuerdo conmigo, necesitamos que sean actividades fáciles, económicas y divertidas. Y que tengan a nuestros hijos, sin importar si es niño o es niña, que estén entretenidos mucho tiempo. Exactamente. Entonces, aquí, el material básico es súper fácil, son cuatro abatelenguas y pegamento escolar o pegamento... A ver, vamos acá con los pequeños a investigar qué es lo que están haciendo. Exactamente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestros abatelenguas de esta manera para que quede el portarretratos. Ah, muy bien. Y haciendo estas cruzaditas se van a formar unos corazones, que es lo que va a hacer que sea más alusivo de San Valentín. Y chéquense, me gusta aquí, Fausto, está coloreando con lo que más le gusta. ¿Qué colores son tus favoritos, Fausto? Mis colores favoritos son el azul, rojo, celeste y verde. Perfecto. Esos son tres muy buenos colores y vamos viendo cómo lo vas decorando. Tabata, ¿a quién le vas a regalar tu marco? A mis... a mi... a mi mami. A tu mami, qué bonito. Y fíjense allá en casa, es lo más divertido, que podemos nosotros participar con ellos, ¿no? Ayudarles, ponerles diferentes cosas para que sea algo mucho más creativo y que tenga un propósito este portarretratos. Y después le pueden agregar la foto que más les guste, puede ser de la familia, de ellos mismos, de su mascota y de cosas súper divertidas. Ahora, Lore, quiero que me cuentes un poquito qué es lo que tenemos por aquí. Para poder decorar nuestro portarretratos, vamos a utilizar lo que tengamos en casa, para que no tengamos que gastar y no tengamos que estar buscando. Ok. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puse algunas figuritas que corté de foamy, con la perforadora hicimos confeti. También podemos utilizar semillas, podemos utilizar botones. Pasta de sopa. Exactamente, aquí nosotros tenemos una sin pintar y una pintada, que es súper fácil de pintar. O sea, esta que está acá es pasta, chéquense nada más. Y la pintaron de colores, vean, creo que ahí se alcanzan a ver todos los materiales. Está súper divertido. No, porque aparte, realmente, todos tenemos algo de esto en nuestra casa. Hasta pueden agarrar materiales que les hayan sobrado de otra manualidad o de otra actividad escolar también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y ya al último, lo que vamos a hacer es que les vamos a poner una fotografía o puede ser un dibujo. Eso está padrísimo. A ver, enséñanos, Lore. Miren, en este caso le pusimos un dibujito, entonces así los niños, si no tienen una fotografía a la mano, pueden hacer un dibujo de la familia, de papá, de mamá, del amigo, la abuela, etcétera, etcétera, para que, aunque estemos todos a distancia, podamos estar con nuestros seres queridos. Me encanta, me encanta. Chéquense, por favor, allá. Si quieres, déjalo, ponlos ahí para que nos alcancen a ver, porque me encanta que ahí tenemos uno justamente hecho con la pasta de colores. Es, ¿no? El de en medio. Y también tenemos otro con... ¿Qué material utilizaste ahí? Este es el que llaman washi tape, que está como muy de moda entre todos los teens. Ok. Entonces, por eso aquí pusimos una fotografía de unas amigas que se ha quedado muy padre para ahorita, se lo pueden mandar. Totalmente. Y para terminar, ya para colgarlo, por ejemplo, en este caso, simplemente le amarramos un estambre, puede ser un listoncito o cualquier cosa que tengamos en casa. En este caso, le coloqué unos imanes que tenía ahí en casita. ¡Ay, para que lo pongan en el refri! Eso está buenísimo, eso está muy divertido. Exactamente. Y este último, lo que hice fue ponerle un cartoncito. Y un tape. Para que se pueda parar. En la parte de atrás. Exactamente. Y saben que me encantó que mencionaste, Lorena, algo muy importante, que también puede ser para los teens, para los chavos, los adolescentes, para los niños, para cualquier edad. Creo que es buenísima actividad. Y pues si no tienen la foto, pues que hagan una obra de arte y que la pongan en su cuarto. Lorena, muchísimas gracias por venir de Taller de Creatividad a darnos este divertido, pues, momento con nuestros hijos. Porque también las mamás y los papás podemos disfrutar con ellos mientras hacen esta actividad. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a ustedes. Me encanta venir a acompañarnos. Oye, y también gracias a mis grandes compañeros. Gracias, Fausto. Gracias, Tabata. Gracias por venir a Araldo Kids. ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Exactamente! Y familia, ustedes no se muevan porque vamos a continuar con más aquí contigo. Nosotros de Araldo Kids nos vemos el lunes con otra actividad. Vámonos con mi querida Luz, ¿qué nos tienes por allá?